Sita, vallava, Sita, vallava No, you heard me no, Tessa Handle You should now start the process I faut stop everything, Nanna Don't look for each other when youWait Un partido, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues, porque no me parece que no me gusta. Así que, cuando me pido que me pido a la casa, me quedé de aquí. ¿Qué es ese? ¿Qué es el desafío? ¿Qué es el día de la casa? ¿Qué es eso? ¿En qué es lo que pasa? En el momento de hacer algo, tengo que pido que me pido a la casa. el ¿Crees un vídeo? ¿Cómo se ha hecho la hora de tener la vacuna? ¿Cómo se ha hecho la vacuna? ¿Crees que la vacuna se tiene la vacuna? ¿Has dicho esta vacuna? ¿Vuelve a tener vacuna? ¿Has dicho? ¿No se ha hecho la vacuna? ¿No puedo dejar de calcularlo? ¿Neceso? ¡Todo, no puedo dejar! ¡Aprizar! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡No se te preocupes! ¡No! ¡No puedo conseguir! ¡No! ¡No puedo que no puedo hacer nada de acuerdo con vos! ¡No puedo hacer nada! ¡udo! ¿Cuáles están en la vacuna de caliente! ¿En el camino? ¡Aprizar! ¿Vuelve a ver! ¡Vuelve a tener! ¡Aprizar! ¿Qué pasa con el signo? ¿Qué pasa con el locket? ¿Qué pasa con el shirt? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el vestido? ¿Qué pasa con el vestido? Gracias por ver el video.